¿Qué pasa primicos? Me han comentado por ahí que YouTube no está funcionando como debería y la prueba la tenéis en algunos de mis últimos vídeos. Me han comentado también que si desactiváis las notificaciones y las volvéis a activar, todo vuelve a la normalidad. Y en el caso de que no tengáis las notificaciones activas, este es el momento de activarlas. Estoy trabajando durísimo con los streams para traeros el mejor contenido y como ya sabréis, tenemos uno de los mejores editores de Rust que hay hasta el momento. También deciros que si no estáis suscritos, este es el momento de hacerlo. Y nada más primicos, quiero daros las gracias por todo el apoyo. No olvidéis dejar un pedazo de like en este vídeo. Ya sabéis, I love you. Nos vemos. Hay gente campeándonos en la puerta de casa, bro, con AK. ¡Tore, Tore, Tore! ¡Eh, Pepo, Pepo, Pepo! ¡Oh, I'm getting ready, babe! Nos raidean. Ahí no se trajo la chica con muertos. He matado a uno y el otro casi reventado. ¡Shanta, eh! Que alguien tiene cama en el open. En el... ¡Gol! ¡Gol! Por aquí. Uno muerto. Cuarto otro. Cuarto otro. ¡Entrar, entrar con él, por favor, tío! ¡Escate el hazi! ¡Escate el hazi! ¡Escate el hazi! ¡Todo muerto! Me ha sido, pues, hace un arco, tío. Vamos, very nice, ¿eh? Voy a ver el hábito, ¿vale? Soy yo. Voy a reciclar de nuevo, pollo. Ya han salido las cajas del marker. Una militar, bro, es que lo limpiamos con suerte. Con un buen arco y nos sacamos MP5, tío. A mí el otro día me dieron las cajas élites dentro. Sí. Estoy dentro ya, ¿eh? Una cada una, ¿eh? Pues muy mal, que sea la última vez, ¿eh? ¿La grasa también me la diste? Veo uno, dos... Dos tíos a la izquierda, ¿eh? ¡Tres! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Allí. Yo le rusé, bro. Le ruséo. Le ruséo. ¡Dame mía! ¡Cuántas mochas, bro! Vete, vete para atrás. Vete, vete para atrás. Vete, vete para atrás, ¿no? Yo me acuro aquí al laico de la vera un rato, ¿eh? ¡Ah, me has jodeado! ¿Sí? Vete para atrás. Vale. Viene, 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 viene. Está fuked, bro. ¡Corre! ¡Ah! ¡Uf! Ahora sí, ¿no, pollo? Vale. Tú por ahí, yo por aquí. Vale, me he hinchado, ¿eh? Lo pelo. No tenemos PP, ¿eh? Dos muertos, ¿vale? Me he matado. Dale. Me quedo aquí. Mira lo que hay. No toco nada, ¿vale? Joder, ni una arma, hermano. Tía los pollos. ¿En serio? Joder. Bueno, pues salimos, nos ponemos full base. No, no, lo limpiamos. Entero. A ver si nos da una MP5. ¡Allao! Estoy muerto. ¿Eso? Tío, aquí. ¿Por qué me está disparando? No le puedo dar, ¿eh? Al ceboz, pollo. ¿Cuántos son? Uno. Un vallete. Me ha pillado por la espalda. ¿Está bien? Muere. Joder. ¿Te remata? Sí, me ha rematado. Joder, bro. Ábreme aquí, por favor. Hay mucha gente aquí alrededor, ¿eh? El túnel. Claro, si... Por eso... Tres, cuatro casitas ya. Por eso quería aprovechar yo al principio para acoplarnos aquí, tío. ¿Entro a lootear a este hombre o...? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Ahí está. ¿Eres tú, pollo? No, no. Ese es el que... Échamelo ahí, corre. Hostia, estamos muertos. Toma, pistola clavo. Arco y arco. Entran ya, ¿eh? Hit. 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 Hit, otro hit. Le he dado a otro. Cruceo. Muerto. Mata un battle. ¿Otro muerto? Calde, el de aquí, de la izquierda. Te quiero matar, ¿eh? Ah, son cuatro, bro. Son cuatro. He matado dos. Son cuatro. Ah. Voy a llevarme hilos para reciclar y tenemos tela. Vamos, pollo, yo estoy en una ballesta. Lo único que es ropa, no sé si tenéis. Ay. Me da la radiación, güey. Hostia, y a mí también, tú. Vamos, pollo. Joder, igual si me voy a hacer una parada, dos como mucho, ¿eh? Vamos, loco. Bah, están los bots seguros, ¿eh? Sí, míralo. ¿Una mocha? Hit. Hit. Son dos, ¿eh? Mocha. Ahí está. Hit. Muerto. Uh, jeringuilla. Me la había chuscado del ciri. ¿Y otro? Yo creo que una parada más reciclamos y ya tenemos la pedo, ¿eh? Mocha, buena. Jo, jo, los dos, a ver. Hit, ese ese. Mocha. Mocha, otro. ¿Entra? ¿Entra? Vale, quédate aquí. No, 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 estoy bien, estoy bien. Vale, vale, quédate aquí y curate. Viene por la izquierda, ¿eh? ¿Ocha? ¿Ocha? Voy. Muerto. Qué buena, loco. Muro exterior de madera. Eso viene nice, ¿no? Sí, sí, sí. Jo, 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 jo. Jo, es que sí viene nice. Pues nos podemos ir. Sí, vamos a volver. Vale. Vale. Vale, estoy haciendo siete pedos, ¿vale? Vale. Eh, dispara. Sí. Izquierda. Abre la puerta esa, corre. Manda o hechos, manda o hechos. Estás matado, tío. ¿Ya va algo, borde? Estamos en la puerta. Oye, la... Llevo... 40, no. Algo, llevo algo, sí. ¿Viene al UTA? Seguramente. Eh, sí, 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 viene, viene. Ya ves si viene. Estoy fuera yo. Salva, ITA. Vale, voy. Voy a 50, bro. No, me va a matar otro por el otro lado. Son dos, son dos, son dos. Voy a 30, no puedo hacer mucho. Nada, me va a matar si abro. Lo veo ahí apuntando. Sí, 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 lo veo. No le suena, peña, loco. Vienen directos a nuestra casa, no entiendo. Vamos a matar, vamos a matar. Puerta abierta, eh. Se están yendo hacia la cantera, ¿vale? Vale. Me acerco yo, ¿vale? No, espérate, espérate. Se van dos hacia la cantera. Mochejito uno. Se acaba de gualear. Hombre, no se va a gualear. Ah, no. No entré ni a lootearme. ¿What? Vamos al túnel. Me lo intento hacer con estas 100 balas y las pocas que haya más. ¿Dónde está el tío? Vale, ya está. Avanzo por tubería. Aguantad, avanzo por tubería. Aguantad. No la juguéis. Sí, pero vamos avanzando nosotros también. Si no... Ahí está, está pidiendo. Avanzad. Lleva una. Lleva una. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Buena. Creo que queda otro. ¿Lleva Python? Sí. Vale, pues ya está. Falta de la P2, bro. Falta uno. Falta uno. No, es este. Es este que lleva dos armas. Sí, sí. Lleva Python. Cojo la jeringa, ¿vale? Gente fuera. Ir a cubrir fuera, porfa. Toma, llevaros todo esto. Vamos a limpiarlo rápido. Vienen semi, ¿eh? Creo que vienen bastante, ¿eh? Dos mochas y hit lleva el del fondo. Arrido. Hay uno aquí atrás de la caja, ¿eh? Estos de aquí a la derecha están muertos. No. Son dos. Dale, sal. Sal, sal, sal. Mira por ahí arriba, va. Aquí hay otro, aquí hay otro. Muerto, vamos aquí. Arriba. Lleva aquí. Yo le he dado a otro. Esa, es agua, es agua, es agua. Asjo de oso, loco. Estoy aguardando, por si acaso. ¿Qué llevaba? ¿Qué? ¿Y eso? No. Lo que queráis. No me fío de ir a casa, ¿eh? Vale, nos están campeando. Nos campean, mira como lo sabía. Creo que lleva a Divi. Aguanta, que voy. Por el lado derecho. Yo estoy al lado tuyo, ¿eh? De ahí ya está. Va con corredera, creo, ¿no? Sí. Lleva uno. Muerto. Sí, pero venía, venía grucheando. Puede ser que haya otro, mirad bien. Mira, ha puesto una escalera de mano en nuestro armario. Roger con corredera, son a ellos. ¿Por qué ha puesto una escalera aquí? Ah, claro, la ha puesto para que no se la quitemos. Quizá, para que no sepa que iba a subir un artecho. Metro, ¿no? Bueno, queda otra. Venga, va. Pero, ¿y no aguanta? Están ahí en la parada. No, no hagas ruido, no hagas ruido. No hagas ruido con el tren. Sí, 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 no hagas ruido. Páralo ahí. Te he dejado el logo y tú. No es por mitad la vía. Haga ruido, que no te vean. Está limpiando, ¿eh? Tenemos dos espaldas, ¿eh? Es uno solo, ¿eh? Asegura tú la mocha y yo le pego los dos últimos hits. Lo veo. Creo que no ha visto, ¿eh? Hit, hit. Está calentado, ¿eh? Fija ahí. Muerto. Doble hit y mocha, buena. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos semi. ¡Uh! Un botopico y todo, brother. ¡Oh, no! Le he metido doble hit y mocha, loco, con la pedo. Buena, 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 muy buena. Ahí me ha calentado, ¿eh? Creo que hay gente, ¿eh? Sí, en el túnel militar seguramente. Ah, no, coño. Si estamos todavía por la cantera. Nada, nada, nada. A ver, a ver. Estarán pegándose en la cantera. La cantera, chico, loco. Que no me estén... No estén campeando aquí, me sirve. Pues, se escuchan Enpi, se escuchan Thompson, cuidado. Nice. Como casita. Ya reciclaremos, loco. Ni caso, ni caso. Es un bot, ¿no? Sí, sí, ni caso. Pues está el túnel militar otra vez, ¿eh? Voy a dejar los compos. Y el Skrash debajo de la mesa. ¡Uh, vaya cajita de compos! Mira lo que he conseguido antes de abrir stream. Je, 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 je. Por mi casa no se farmea. Mira, vamos a hacer una misión suicida, tú y yo. ¿Ya que vámonos? Pues me llevo tela para reparar un globo. Me llevo un martillo. Ah, ¿tú te haces misión mini? Yo voy a hacer misión pepos de alta. ¿Dónde vamos, Torres? Vamos a ir a cenar túnel militar y reciclar. Llevo bastantes compillos. Déjame encender los hornos de azufre. Están los boxeos. Ve looteándolos tú. Voy a tope para adelante, ¿vale? Vale. Pues limpio, ¿no? A ver si el reciclando todo esto llega al lanzapé. Pues yo creo que sí. Uf, aquí es para rato, ¿eh? Ahí, castigado. Metal, vamos a necesitar, Carmon. Escucha, voy a mover las placas sobre, porque ahí no dan nada, tú. Hay gente campeándonos la puerta de casa, bro, con AK. ¿Qué es el de D? ¡Tore, Tore, Tore! ¡Eh, Pepo, 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 Pepo! Nos raidean. ¿Cuántos Pepo han tirado? Dos. Sí, son las que petan, petan, ¿eh? Sí, al núcleo, al núcleo directo, ¿eh? A ver, correta, correta, arriba. Están en techo, están en techo allá. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Madre mía, ¿cuántos son? Son cuatro. Son cuatro. ¿He matado? ¿He matado a uno? Me han tirado, me han tirado. Me han tirado a mí también. ¿Dónde está el raideando? ¿Abajo? Sí, sí, sí. Ya, ya están dentro. Ya están dentro. Sí, no se puede subir arriba. Están tirando ahí ya directamente. ¿Que alguien tiene cama en el open? En el mini open este. Yo estoy esperando. Pues cógete el azufre y xílate en algún lado, porfa. Sí. No te voy a caer, válido. Cógete toda la azufre y xílate, ¿eh? Bro, están gastando todo abajo y lo tenemos arriba. Don't worry, ¿eh? Don't abierto, don't abierto aquí. ¿Sí? Cerra, cerra. Hostia, ya va en siena abierta. Se ha pasado, se ha pasado. Madre mía. ¡Gol! ¡Gol! Sí, reparte el saco, bro. Toma, te dejo los cristales aquí y el martillo. Toma, una puerta, chico. Voy a tirar el F1 como si no hubiera un mañana, ¿vale? Van a F4, ¿eh? Sí, ya nos van a raider aquí. Vamos, jodidos. Toda la pólvora, ¿dónde está? Aquí. No estoy. Vale, vamos a tirar el F1. Se nos ha dado que lo voy a ir allí. Me han matado, bro. Los del techo reventados. Imposible, ¿eh? Estamos jodidos ya, chicos. Están aquí, ¿no? Creo que sí. No abras esto, tú. Ringo F1, bro. Vale, entonces están en la planta de los hombres. ¿Están aquí detrás de esta, dices ya? No, aquí está mi cama. Creo. Ahí está tu cama, la siguiente. Podemos hacer puertas, ¿eh? Estoy haciendo una puerta de chapa. Me quedan 20 segundos el code. Y nosotros pensando en preparar el raid de F3, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo. Si siguen así... ¡Tengo un 11 raid, bro! Con AK. Le he puesto una puerta. 24 segundos y le tiro una granada, ¿eh? Y a segundo, ¿eh? Como la peten, bro, si lo mato, tengo AK, ¿eh? Tengo F1, ¿eh? Bro. Vente. Buah. Se te ve la arma, Joker. ¿La vi? Sí. No. Pues así. Lo mata, pero 100 segundos de cooldown, bro. Creo, ¿eh? Le tiro una F1. Pero igual, no sé. Me está rompiendo la cama, ¿no? Se acabó, bro. Se acabó. ¿Sabes dónde hay armas? En las taquillas del anillo, tío. Metí un par de empis con balas. Tore, Tore. El azufre que ha guardado está aquí, ¿eh? ¿El de la entrada? Sí, está aquí. Sí, sí. Ahora lo metemos dentro cuando arregle la casa. Espero no... Madre mía, mira qué buquete. Mira todo el azufre que yo tengo aquí. Ya, ¿qué has hecho? Mira, toma. Cógete esa, cógete esa. Déjame el URAD para hacerme bala. Socorro. Te lo pongo aquí en la mesa de mi casa. ¿Y textras tienes a una OLO? Toma. Chicos, vamos a la cantera de azufre todos. No, no, tranquilo. Ya está. Me voy, me voy. Son los chinos. Vamos a matarlos. Los voy a reventar, bro. Si me dais una OLO... Vale, lo que estamos es donetes de low, chavales, ¿eh? Sí. ¿Dónde hay uno por uno? Aquí, aquí. Voy graziando a muros, ¿eh? ¿Esta es la casa? Voy a graziar las explosiones. Dispararles, que no me abren. Va, yo me que suponga que no me abren. ¡Ven para acá, pollo! A balas. Entra yo con la despedida, me lo fumo. Uno ha muerto. Lo tomas por culo. Ya está, dip. ¿Me levantáis? Sí, por... Revienta la puerta, revienta la puerta. Me he metido, veo más. Mira, ahí tienes el extrao que faltaba. Para la puta vaina, ya está. Coge el otro y vámonos. Pues este es el que me mató. Este es el que me mató en la cantera de alta calidad. Que dije, está libre. Y me mató ese, justamente. Da igual, cualquier raideo ahí nos renta solo por los barriles, ¿sabes? Ya, bro, si tiene AK, tiene que tener chicha. ¿Me llevo la niña? ¿Para raideo? Sí, 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 sí. ¿Para que tocas? ¿Para que tocas? Vámonos, niños. Cojo a Artura, ¿eh? Echaros para el ley. Madre mía, overbooking. Este le cae la ley, ¿eh? Que le cae la ley, bro. Que le cae, que le cae la ley. Que le cae. Salíos, salís todos. Esta es. Ven, 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 bro. Aquí, aquí, aquí. 12-4 ahí. ¿De hecho? A dormir, muerto. Venga, metadme ahí, pejo. Tengo AK, tengo AK. Nice. Escalina, voy, voy, voy. No lo hacéis, no lo hacéis. Tengo una, tengo una. Toma, toma, toma. Te la tiro abajo. Sí, estoy, estoy. Esto ya está para que lo sigáis abriendo, ¿eh? Petad rápido porque este tío tiene HQ. Este era el que estaba en la cantera, ¿eh? Los del mini han podido aparcar ahí arriba, ¿eh? Vale, ya está. Full open, chavales. Dale. Espérate, espérate. Pollo, que no tiene nada y llevo 2.116 de crudo encima. Joder, Dios. ¡Hola, hola, hola! ¿Puedo entrar a mirar? Sí, sí, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Y te lo dejo todo en la caja. ¡Ay, que me caigo al uño! Mira, mira, mira la caja esa de arriba. Toma. Bro, juicy, 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 ¿eh? Recoger y nos vamos, venga, chicos. Sí, sí. ¿Habéis los de alaca del techo? La tengo yo, la tengo yo. Venga, pues... Venga, pues dejo una jeringa ahí, si la queréis pillar. Escuchad, que vayas saliendo, va. Venga, voy lleno. ¿Abrimos alguna caja más aquí o qué? Bro, ábrele esto. Tiene que tener metal, azufre, ¿no? ¡Perfecto! ¡Muerto, muerto! ¡Bueno! ¿Había algo, pollo? No, me lo ha puesto. Nada, nada. No, no, no. Un abierto, no tenía niña. Pues venga, ¿lo lleváis todos? Sí. Pues para el grobo que nos vamos, que huele. Oye, un motopiquillo y todo. ¿Nos entra todo esto, loco? Pues ese que abrí los pollos. Vamos a casa y venimos con tres pepos. O, bro, que se queden dos y vámonos todos los demás. Muerto, muerto. Muerto, 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 muerto. Cuidado con la puerta, que no abra. ¿Quién es saco, borde? Yo petaba arriba, eh. Cien por cien. Madre mía, en el globo somos ahora una gominola, tío. ¿Has cerrado la puerta, bro? ¿Has cerrado la puerta de la bajada del búnker, tío? No jodas. Sí, no hay nada ahí, da igual. Está igual, estaba ya vacío. ¿Qué os parecen las bestas? Madre mía, va el globo atascado de gente, loco. No. Porque caemos en los pinchos. Miradlo. ¡Ah! ¡Adiós! Me ha chafado la cabeza. Mira, la cajita con poscrefe. Cuando salga de día, dame una vuelta en globo. Dios, este ya está aquí en el globo, loco. Madre mía. No tengo cable, tú. Eso es como lo hicieron. Oye, bro, que el aterrizzo en el techo y no llamo el Scrappy. ¿Tiene torreta? Fíjate bien, bro. Creo que sí, las tiene cubiertas. Déjame que coja metal. Déjame que coja metal. Ya que le... Si me llevo el Scrappy, venimos de una, sí. Ya están todas puestas. Bro, 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 que se viene, ¿eh? ¡Entorte, chamen! ¡Hala! Las del campón, ¿eh? Anda, Willy Fox, ponte al lado, loco. Anda, Willy Fox, detrás de la torreta. Ponte al lado, Willy Fox. Madre mía. Madre mía. Cómo una clave. Rota, rota, ya está, bicha. Oye, bro, bro, mira, mira. Mira. Mira, mira. Vamos a eso, vamos a eso. A cien de vida el Scrappy. Bro, no te pegas la lanzadera por lo que más quieras, ¿eh? Nos vemos en el McDonald's. No sé. Vale, llevo cuatro escaleras. Creo que será suficiente. Luego lleváis de sobra, ¿no? ¿Lo llevo yo? Venga, lo llevo yo. Llévalo tú. ¡Ay! ¡Ay! Aparcado. ¡Qué hago ya! ¡Y voy! A ver, cuidado, ¿eh? Bueno, toma. Te tiro una, pero... Tenemos que entrar ahí. Ahí voy, ¿eh? ¿Me dará la torneta? Pasaros para acá. ¡Ojo! ¡Abierto! ¡Ojo! Bro, 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 que no tienen puertas. Bro, que no tienen... Esto es un cachondeo, ¿eh? Mira. Pues métele ahí. Sin pena. Mini, mini. Tepollo. Mira, uno durmiendo. Stephanie. ¿Qué te va, no? Espératele. ¿Qué es esta mierda de casa, bro? Chicos, aquí tenía un full chapa. El que baja así, no te haces. ¡Hostia! ¡Ah! Full HQ. Ya tengo, ya tengo. Ya tengo esto. La foto. ¿Cómo me he caído por el hueco ese, tío? ¿Qué haces el mini, tío? Aquí eran felices. Ahí eran felices, bro. Mira, 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 mira. 200 de cracky, ¿eh? Mira, mira, aquí. ¡Una Entus fresquita! ¡Una Entus fresquita! Estos van a tener chichitas, ¿eh? Mira, más escaleras. Las quiero todas. Oye, es moda en el clavo con esta base, ¿eh? Vamos dos con AK ya y tú. Está dando vueltas, ¿eh? La puerta es de madera, pero no... Encima de la montaña. ¡Caravales! ¡Veo! ¡Qué mucho se ha llevado, bro! Así que, así que, para que la espuma, levántame. Tírate y levántame, porfa. Se me va a ir metiendo. ¡Wow! No, es que no se puede. Tienen la altura. Yo lo que... ¡No, no, no! ¡Se han matado, ¿no? ¿Se habéis matado? ¡Has matado uno! ¿Hay más? Hay uno, bro. Hay uno, ¿dónde? ¿Has subido uno? Arriba en el tejado, bro. ¡Joder! ¿Ya está? ¿No hemos tirado todo o qué pasa? Se ha subido un vuelo de peña, ¿no? Vale. Ya está. Nos va a tirar un pepo, ¿eh? Nos va a tirar un pepo. Míralo. ¿Dónde están? ¿Se han entrado ya, bro? ¿No? F. Espera, espera, espera. Toma, toma, toma. No, bro. Si yo voy con misión nocturna, les voy a partir la cabeza. ¿Hay alguna acá? Llévame rápido con el Scrappy, loco. Vamos. Vamos. Salta. Mira, la linterna está ahí ahí. Subiendo el segundo al tejado, ¿eh? Vale. Pero vale, igual las linterna ahí ahí. Cogerlo en la altura otra vez. Igual que ellos, ¿eh? El mini venía de una cosa, ¿eh? Están petando. Están terminando de raíz de ellos. Voy a abrir dos entradas, chicos. ¿Vale? Necesito gente conmigo. Vale, meto un spray a eso. A cuatro aquí. Un luchado. Vale. Abierta una puerta. Una a la otra. Vale. Aquí hay nadie, ¿no? Ahí, chau. Tenéis que meterle desde arriba a vosotros, desde allí ya. Si vosotros le dais, podemos subirle. Tenéis uno cerca, bro, que me ha dado la patrón de la... Una, muerto. No, muerto, muerto. Ven, hazlo tirado a poco. Vete, Tore, abro por aquí, Tore. Una muerto. Buena. No tengo nada, tío. Entra con la, Josué. Otro muerto. Eres tú el de los Pigs. Eres tú el de los Pigs. Eres tú el de los Pigs. Contesta, coño. No, 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 no. No, no, no. Contesta. No, 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 no. Mata, mata, mata. Mata. Si no... No ha matado ni el de los Pigs. El arma de fortuelo. Me ha guanteado, me ha guanteado, he caído muerto. ¿Cuántos quedamos vivos? Yo estoy, pero no tengo nada. O sea, ni tengo arma o dos equipos. Se tiene que hacer de día, tío. Quieren reventar el armario para encerrarse. ¿Es uno? Muerto otro. Muerto otro. Muerto otro. Buenísimo, Tore. Son tuyos. Muerto otro. Qué gracia. Entrar, entrar con él, por favor, tío. Todos muertos. ¿Sabes qué? Nos mata el de fuera. No podemos entrar. Nos mata el de fuera, bro. Tengo los Pepos. Los tengo todos, chicos. Se acabó de la tinta. Habrá un pollo. Que ahora es un de un cepa. Vale, los quiero todos dentro ya, eh. Tengo muchos Pepos. Es un Hatsi con Tommy, ¿vale? Entro, Tore. Vale, entra. No le puedo ver. Toma, lanza Pepos. Hordea. No sé qué tiene este. Toma. Carga Pepos de alta. Hordea. No se puede. Tenéis que venir con el Scrapi al techo. Hay una abajo, tío. Joder. No, no, no. Tengo tier 3. Voy a abrir el Warband, ¿vale? ¿Están subiendo? Hordeo yo aquí a la izquierda. Creo que sí. Creo que sí, eh. Escucho muchas cosas. Escucho mucho. Vale. Vale, baja a borde. Hay un tío arriba. Hay un tío arriba. Vale, vale, ok. Cuidado. Son muchísimos. Escucho mucho. Hay otro. Termino petao, bro. Termino petao. Se van con el mini. Van a dar viaje. Ese es el Hatsi. Ese es el Hatsi. Ese es el Hatsi que se ha matado. Este blanco. Muerto uno. Muerto. Chopa muerto. Venga, brother. Vamos. Tú puedes. Sí, no sé. Un C4. Lanza Kiko. ¿Viene Kiko? ¿Viene Kiko? Pero sí que le tomo un bot y me bordea, tío, disparando con la mierda esa. Escuchadme. Os van a entrar. Os ha entrado un tío con Hatsi, eh. Vale. Hatsi amarillo. Te estoy guando yo, eh. Vale, os sube a los picks. Entro contigo, bro. Vale, entro contigo. Cuidado. Vale. Está arriba, en los picks. Ese se ha dormido. Sí, sí, muy buena carga. ¿Tienes más, no? Carga, carga. Cargo, cargo. Cargo, eh. ¡Se ha caído! ¿Por qué no, vergelipo? Hay otro, hay otro los picks. Hay otro los picks, eh. Tiene cerdas. Hay solo... Tiene un full, viene un full. Otro muerto, otro muerto, otro muerto. Vamos, sube. Va, con ACA. Un tío full ACA fuera ya, eh. Joder, macho. Estoy contigo en los pies, eh, Tore. Vale. Tranqui, tranqui. Venid con el scrapie. He roto todas las escaleras. Techo nuestro, chicos. Techo mío, eh. ¿Y dónde está el scrapie? No lo sé, bro. No lo sé. ¿Muerto? No tengo balas, eh, Tore. ¿Te tiro? ¿Dónde estás? Aquí. Bajo para abajo contigo. Aquí, en los anillos. ¿Ha subido uno por aquí? ¿Ha subido uno en los pies? Me ha matado. No lo he visto ese, tío. Me mato. Tienes que matarlo. Full muerto, full muerto. Vale, vos quedas tú, bro. Holdea. Buena picha. ¿Cuántos quedáis vivos? Ya me han matado por levantar la... Me ha metido un pepazo. Estoy vivo, estoy vivo. Bueno, bro. Estoy diciendo. Con Shepi... Me ha matado, tío. Me ha volado. ¿No quedáis nadie vivo? Me entran por muchos sitios. No, son dos... Hay gente en el techo ya, bro. ¿Hay gente en el techo ya? Que viven ahí al lado, bro. P14. Nosotros vivimos en China. Ya, ya no hay que hacer. Viven aquí. Mira, acá fue el que hay aquí. ¡Suscríbete al canal!